El ritmo El mar se quedó a dormir en tus aretes de plata Creo que me voy a morir en brazos de una mulata Creo que me voy a morir en brazos de una mulata En brazos de una mulata el mar se quedó a dormir Mi morena, mi morena Y vuelvo a decir morena Mi morena, adiós morena Y vuelvo a decir adiós Soy el negro simarro que se escapó para la selva El negro escapó a la selva y regresó con este son Regreso con este son Pa' que mi morena vuelva Ay que morena es la piel de la gente de mi pueblo Ay que morena es la piel de la gente de este pueblo También morena es la tierra que trabajo y que cosecho También la morena es la tierra que trabajo y que cosecho Que trabajo y que cosecho Ya se olvidó cada pena Se olvidó cada tema Mi morena, mi morena Y vuelvo a decir morena Mi morena, adiós morena Y vuelvo a decir adiós Dicen que no nos queremos porque no nos ven a hablar Pero nosotros sabemos con los ojos platicar Con los ojos platicar Vamos, vamos morenita Un poco de son Un poco de rap Los convirtió en libros de Immanuel Kant En pro de la ortopedia social y el adoctrinamiento Aquí vinieron con el átigo, la cruz Armados con el alfabeto Inferiorizando nuestras lenguas bajo el concepto del dialecto Y no es secreto Que esta glotofagia imperial Este epistemicidio por la unidad de su Estado Nacional Y esta micropolítica que nos entierra en las fosas comunes Hermanas y hermanos Es celebrada en cada trago de mezcal Que da el blanquito en Isabela Católica Celebrando el despojo de la tierra y su explotación Celebrando su Estado Nación Celebrando la marginalización Que le permite regocijarse en su zona de confort Después de arrebatarnos hasta el último aliento Caña dulce, caña brava Caña de azúcar prendida Que yo soy como la caña Que yo soy como la caña Que va cruzando la vida Sabemos, sabemos que aquí no vive el buen salvaje Y que esa narrativa ilustrada de su antropología autorreferente Solo invierte los papeles Con un cuento complaciente Que mantiene intactos el oprobio y el ultraje Porque aquí, sí, sí, aquí Aquí también hay resistencias Por encima de su eurocéntrica vanguardia proletaria Aquí también hay resistencias Más allá de su feminismo blanco y liberal Y su maquinaria queer identitaria Aquí resistimos A la vanguardia epistémica postmoderna y sus embates Al déjà vu en el imaginario ilustrado sobre nuestra humanidad y sus debates Al exotismo del turista blanco y su espíritu aventurero Al borramiento patriotero y su inexorable despolitización Porque aquí, aquí la historia la contamos de boca en boca Ha renacido junto a flores de comunidades